¡Aquí está! ¡Efectivo a la vista! ¡Efectivo a la vista, violeta! Acá la tenemos a la vista, la tenemos a la vista Es una violeta, es una violeta ¡Vean que hay azul! ¡Vean que hay azul! ¡Vean que hay azul la violeta! ¡Está a baja altura, avioneta! ¡La tenemos que altura! ¡La tenemos que altura! ¡Autorícenos! ¡La tenemos que altura! ¡Autorícenos! ¡La tenemos que altura! ¡La 13-37! ¡Esa, esa! ¡Esa! ¡Autorícenos, cojones! ¡Autorícenos, cojones! ¡Que la tenemos! ¡Autorizan a destruir el 08! ¡Primer disparo! ¡La dimos, cojones! ¡La dimos! ¡La dimos! ¡La dimos! ¡La dimos! ¡Párate, espérate, para ver dónde cae! ¡Este, este! ¡Este, este! ¡No, no, no, no! ¡Señor! ¡Oye, marcaron el lugar! ¡Eca, hay una lancha, cerca de ella! ¡La avioneta cayó cerca de la lancha! ¡Tenemos otra avioneta! ¡No, no, no! ¡La entreguenme! ¡La entreguenme, truquenme! ¡No, no, no! ¡Te viene la… te viene la… te viene la… te viene la… te viene la vista! ¡Eh! ¡Esta en la región! ¡Está en la región donde cayó! Tenemos la avioneta a la vista Compañero, está en el lugar de los hechos Donde cayó el objetivo, hace falta que nos autoricen Está autorizada la otra Correcto Bárbaro, vamos a punto La tiene Enterado, enterado, ya la vamos a destruir ya La mantenemos, la mantenemos, estamos trabajando, déjenos trabajar La otra es destruida, la otra es destruida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!